Bienvenidos una vez más, Sabaneando con Don Pija, por los llanos orientales, aquí Corregimiento Marroquín. Bueno familia, me encuentro con un invitado muy especial, con un jovencito que viene dando palo, mejor dicho, viene sonando por todo el norte de Casanare, el sur. Bienvenido, ¿cómo está maestro Jonathan? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Jonathan Snyder Acosta Méndez. Bueno familia, yo lo veo en diferentes tarimas, que ha participado en Yopal, en el Cimarron también, ¿fue en el Cimarron o en el Garcero de Oro? Garcerito. En el Garcerito. Bueno, cuéntense un poco de la participación que estuvo esa vez en el Garcero, ¿cómo le fue allá? ¿Participó? ¿Ganó? Bueno, sí, allá hay competencia y pues sí, me fue muy bien, me quedé de segundo puesto. De segundo puesto, pero igualmente donde el jurado no se discute se trae la de cuero, ¿cierto? Sí. El premio de cuero. Bueno, qué bueno. Bueno familia, cuéntenos y cuéntenle a los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país, por su canal Surán, que nos ven allá en el Meta, en el Arauca, en Cundinamarca. Bueno, ¿de dónde es Jonathan? Es su tierra natal. Es de aquí, Casanareño, Morreño. Sí, mi tierra natal es del Morro, soy, nació de acá en el Morro y siempre he vivido por acá y me he criado. Sí. Cuéntenos y cuéntenle a los televidentes, ¿cómo fue la motivación de usted empezar como cantante? ¿De qué años? ¿Cuántos años tenía cuando empezó usted aquí a participar así o cantaba en los colegios? Sí, yo comencé a cantar en los colegios, tenía como cuatro años, comencé, después comencé a salir a tarimas, después así fui mejorando, mejorando hasta que fui a los festivales. Bueno, qué bonito, vea. Estos son los niños, los jóvenes que hoy en día, que quieren seguir los pasos. Si algunos niños jóvenes quieren seguir los pasos, como este joven que lo ven aquí, ha luchado por su sueño, vea, y lo ha logrado. Y queremos darle el apoyo y seguir dándole ese apoyo para que siga adelante. Bueno, familia, usted que es cantador de música llanera, le canta a la mujer, le canta a la sabana, ¿a qué más le canta? Al llano, a todos, por riquezas. ¿A las riquezas? Sí. ¿A las flores? Todo eso. Ah, bueno. ¿Y chachareo de las mujeres? Más o menos. Más o menos, el hombre como que es más hembrero, ¿cierto? Bueno, por aquí nos encontramos también con el grupo de... Bueno, cuente, ellos son los grupos de usted como artista. Sí, señor. Ellos siempre han sido como el grupo que siempre han tocado conmigo, que hemos ido a presentaciones y eso. Ajá. ¿Ha ido a presentaciones en diferentes partes de aquí de Casanare o ha salido en otros departamentos? Sí, he salido a Villavicencio, a Puerto Gaitán, a Arauca, a Sogamoso, Bogotá, diferentes más. Bueno, bueno, familia. Usted, mejor dicho, ya es un maestro. Usted, yo lo vi por ahí anoche que, como estamos aquí en fiestas, en El Morro, en Tarima, y la gente lo aplaudió, ¿no? La gente, como que, mejor dicho, admiran a este joven que tiene una buena voz. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Bueno, familia, por aquí me encuentro con el Patrista. ¿Cómo está, familia? Bien, sí, señor. ¿De dónde, familia Osen? De acá, del conocimiento de El Morro. ¿A usted le gusta El Morro? Claro. Como que le deje a ustedes, pero mejor dicho... Por aquí, esto, me encuentro con otro pariente. Hola, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Maestro, cuéntenos, si usted es el que interpreta el arpa, cuéntenle a los televidentes. Es muy difícil para interpretar el arpa, así como lo veo, lo veo que usted tiene las uñas grandes, largas como un oso, ¿verdad? Bueno, pues el arpa es un instrumento que, aparte de ser majestuoso, representa lo que es la cultura llanera. Y, pues, dificultad como tal depende también de las ganas que le meta uno. Bueno, a mí se me facilitó. Como hay personas también que se les dificulta un poco, de pronto al inicio uno se marea porque son 32 cuerdas que uno mira de frente. Pero realmente es muy bonito aprender de esta y no es tan difícil el arpa, realmente fácil. Bueno, maestro, ¿quién lo motivó usted a llevar esos pasos como artista de, qué, de arpista? ¿Fue de, tiene esto, vena familiar de artistas, cantantes? Bueno, pues, de familia, sí, algunos músicos, mariachis, así, en Bogotá y eso, pero realmente fue una fundación que vino aquí, un programa de música y, pues, ahí fue que conocí eso. Llevo ya seis años como artista y, pues, gracias a este programa me he logrado desempeñar. Y, también, el año pasado también tuve la oportunidad de participar en el carcero con quien nos habla ahorita, John Borges. Obtuvimos el primer puesto como conjunto y, pues, representando, sí, a Casanare. Y, como quien dice, sacamos el morro adelante también. Usted como que le gusta sacar el morro adelante, ¿cierto? Bueno, familia, bueno, ya que estamos aquí, los televidentes están pegaditos al canal Turán, en diferentes partes del país, mejor dicho, tomando un tinto allá, meciendo, para allá y para acá, con la pata por fuera, en ese chinchorro. ¿Ellos quieren escuchar música? Bueno, maestro, ellos quieren escuchar música, ¿qué nos trae para hoy? ¿Vamos a complacerlos? Sí, hoy les traigo un par de joropitos para ver si a los televidentes les gusta. Claro, entonces, vamos con un jorop, ¿cómo se llama el joropo que va a cantar? El cerecere. El cereere, bueno, y el cerejere, ¿por qué? Eso es una curiosidad, ¿por qué el cerejere? No sé, los que los escritores le colocan así nombres todos raros, extraños. Extraños, ¿no? Pero esas son las canciones más chistosas, más focosas, que el nombre lo dice, ¿no? El cerejere, ¿cierto? Bueno, familia, entonces, maestro, arpa, porque nos vamos con esa canción, con ese joropo recio, a cantarse de hijo de Dios. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah, y el arpa me está llamando, yo no sé qué es lo que quiere, ¿será que a mi canta? Creo, ya, el público lo prefiere. Más truervito, sé que toca, no quiero que se acelere esto. Qué bonito y sabroso, que mi verso lo requiere. Y entre cuatro y la maraca, quiero que todos coberen y acompañen mi joropo, sin que la cuerda se altere. Yo soy la nueva figura, quiero que todos desmeren, y aparte de superarme, será mejor que se esperen. Si trajeron camionetas, ya les llámelo choferes. Medida y afinación, él ya no consume veres. La melodía y el sabor, él ya no me lo refiere. Por eso es que estoy aquí, cumpliendo con mis deberes. Imagínate parando, aconsejando saberes. Tengo ver torreras sino, con toditos los cerejeres. Y yo no tengo la culpa, que algunos se desesperen. Joropo recio, joropo, motivo de mis placeres. Edite la autonomía, para que yo a nadie dere. ¿Dónde están los papas ufas, que en el camino me esperen? Pa' que sepan que cantando, soy como el ajichirere. Y hablo de los caballeros, y miembro de las mujeres. Debe ser por el mústico que quiere mis cerejeres. Estamos emparrandados aquí. En el morro casanare, familia. Y el joropo en todo tiempo buscó, Y aunque muchos ya conocen, la herida quema, le duele. Difícilmente lo canta, sin que la espista se pele. Pero lo están maltratando, sin que nadie lo repele. Muy pocas son en la radio, mucho menos en la tele. Pues hace bastante tiempo, se cambiaron los hoteles. Y la multa es de nosotros, porque no hemos sido fieles. A nuestra música criolla, pues la calle está en la tele. Las calles están llenitas de revistas y carteles. Los que aparecen mechudos, con el sirpe de pelele. Diciendo cantar joropo, pero cantar no les duele. Pa' que sepan cómo estar, con estilos y niveles. Pero es el mismo trapiche, voy a dejar que les duele. Y aquí se van a quedar, aniñando sus pasteles. Porque llegó este creollito, con su propio cerejere. Será mejor que se alinte, y acomode tus corteles. Porque si no se preocupa, la que siempre lo repele. Dentro de los que van a afinar los instrumentos, nos vamos con los patrocinadores. El patrocinador es Café Barreto. El mejor café, el café triniteño. El café de los llaneros. El café rico y rendidor. Cuando usted vaya a tomarse un tinto, sabrosélo. Y disfrútelo, cuando se lo tome y diga, mmmm, café barreto. El mejor café. Ay, el toro más pintador está de nuevo en el arpa, como ustedes me querían. Llegué tumbando garganta, flameando con gran orgullo, la bandera de la patria. Naldeciendo el joropo, a mi llanura y sus pampas. Donde el paisaje lo ahorran, ya demás de cartas blancas que pitan con cada vuelo. Correografías de elegancia, donde el cielo y la sabana te besan en la distancia. Dibujando un horizonte, a donde la vista alcanza. Donde el más bello sonido es el ramar de una paca tonada de un cabestero. Y un trinar de paraulata, donde el llanero descansa. En campechan, aguamaca, yeso, mayor diversión. Y en tierves, chamarazas. Donde se usa el pantalón, enrolla pa' la patata. Y se camina descalzo. Y se acaso en alpargata. Yo como el mapita de orteta, ya no la tan amplia. Soy el principal testigo de lo que mi voz relata. Él ya no me ha regalado el gaño de pluma exacta. Para que yo les cantara, y dar pa' cuatro maracas. Sin aceptar que ese toro venga a tomarme la tranca. Porque sigo comandando el rebaño de la casta. Sé que me cerro si me a usted, que sigue en mi caminata. Hay otros chifles que mi amigo en el estirpe me encanta. Pero yo voy a espalante, mientras mi voz se destaca difundiendo a mi porquilar por lo ancho y largo del mapa. Voy a continuar pisando, cantando como se canta. Tan como el propio padrote, que hace respetar tu estampa. Con castarrecia y feguera que heredé de mi dota. Y ya será por ese motivo, que soy creyente hasta la cacha. Ciento por ciento sencillo, humilde, de mano franca y apretado en los portones. Si es que descansar se trata. Y como buen cimarron tengo mi corral de mauta, pero mi gran amorillo es mi novilla araguata. Y en la banquería del canto necesite que me arrepiata. Mucho menos togadura, maniacarpeta ni manta. Y aquel que se me recueste lo puede tener en mitad, traporca de todo el encierro. Yo soy el que más resalta. Y en cuestión de festivales tengo mi buena la marca. Soy doble panoja de oro en la tierra de la pascua. También soy achagua de oro que hacen en Semana Santa. Lo mejor de lo mejor les gane a pura garganta. Samante, güera y laguna, en Aragua mi comarca. Yo soy cantares, el tuy, también soy sirvón de plata. Y como si fuera poco, en Guayabal, tierra grata. Gane el florentino de oro, regando en el pie de un arpa. Esto es por nombrar algunas de mis muchísimas placas. Y si mi Dios lo permite, seguiré siendo el jerarca. El toro más pintador en el corral de la canta. ¡Ja, ja! ¡El toro más pintador! Bueno, ¿y cómo es el toro más pintador? A ver, usted que es criollo y ya que está cantando esa canción, mejor dicho, pero buena. Eso es un pasaje pero cerrero, ¿no? Sí, señor. ¿Como el café cerrero? Sí, como el café barreto. Esa vaina, café barreto. ¿Cuál es su cantante preferido de todos los cantantes de música llanera? ¿A quién le gusta la música? ¿A quién le mira? Tengo como tres cantantes que admiro. Wilton Gámez, Gustavo Mujica y Víctor Julio Rojas. Víctor Julio Rojas. Bueno, a esos artistas que en este momento, bueno, esos artistas nos están viendo allá por el canal Turán, envíale un saludo muy especial porque este programa lo ven muchísimos artistas a nivel nacional de música llanera y de otros géneros también. Envíale un saludo muy especial para ellos. Un saludo muy especial para el maestro Wilton Gámez, para Gustavo Mujica y también para Víctor Julio Rojas. Así es, allá me maestro. El saludo para todos ustedes porque estamos difundiendo el folclor llanero aquí en el municipio de El Corrimiento del Morro. Es que me olvidas que ustedes estábamos allá en el municipio de otro municipio del Morro. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa de Sabiendo con Don Pija. Familia, gracias por haber estado en el programa de Don Pija. Envíale un saludo a todos los televidentes. El consejo para todos los niños, los jóvenes. Un consejo para todos los niños que sigan adelante, que si quieren ser artistas, que utilicen su artistidad y que no sean como penas o algo así, que no les dé pena las cosas que se les rían o algo así, que sigan adelante. Así es, así es. No hay que echar para atrás, sino para antes, ¿sí o no? Porque para atrás asusta, ¿no? Sí, señor. Así es. Bueno, Maestro del Cuatro, despídase de todos los televidentes que en este momento nos están viendo. Bueno, pues agradecerles a todos por prestarnos la atención y por Don Pija por dejarnos presentar este hermoso programa. Bueno, así es. Bueno, familia, aquí en la pista también es verdad que sea el propio de las dos cuerdas. Bueno, muchas gracias igualmente por estar viéndonos en este momento. Igualmente a Don Pija por darnos la oportunidad de presentarnos en este programa. Y pues un saludo para todos. Y si está algún familiar viéndome, pues saludos. Y pues, claro, así es que, así es que aquí nos ven, mejor dicho, por el canal Surano, nos ven gente, ahí en este momento nos están viendo, puede ser que lo esté viendo por ahí, el papito, la mamá, la novia, ¿cierto? Está pegadita. Ah, es que la novia está ahí, está lejos. Bueno, ¿qué tal si nos despedimos con un instrumental, cierto? Un instrumental o otra canción, no, ¿para despedirnos? Un instrumental, bueno. A todos los televidentes, gracias por haber estado pegaditos en el programa de Sabaniendo con Don Pija. Estuvimos patrocinados por Café Barreto, el mejor café, el café rico y rendidor. Es el café, pero sabroso. Bueno, familia, nos vemos en el próximo programa de Sabaniendo con Don Pija. Allá nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!